y plática para poder, o sea, qué es lo que se necesita para poder iniciar en el mundo de WordPress, pero desde el lado de la programación. ¿Por qué? Porque, bueno, dos cosas me motivaron a moverme ya de esa parte, porque originalmente yo conocí WordPress, pero para una alternativa, para crear, por ejemplo, revistas virtuales, signs virtuales, que son como, son, es un formato de ocho artículos en los que uno habla de cualquier cosa, pero es bien interesante, y son a veces que uno da como un producto descargable, puede ser a veces gratis, o puede ser a veces así con un pequeño mínimo precio de un dólar, uno noventa y nueve, pero eso es como lo que se ofrece, ¿verdad? Cuando uno tiene trabajo en cuanto a la generación de contenido. Entonces, de hecho, esa fue mi primera charla en WordCamp San José, Costa Rica, 2019, cómo crear tu revista virtual. Yo siempre me he especializado en cuanto a la creación de contenidos, me gusta mucho escribir el blogging, entonces por eso. Sin embargo, yo cuando hice el networking, me di cuenta que casi el 90% de las personas ahí son programadoras, o han tocado, como digo, orientado a WordPress. Entonces, yo le agradezco mucho en cuanto a algo más adelante que les voy a comentar, porque esta es una pequeña introducción a cómo es que llegué a empezar a aprendiz para ser programadora de WordPress, y es el hecho de eso, ver a las personas. Y número dos, la alta demanda que existe ahorita actualmente como una solución, o sea, como una solución para crear e-commerce, tiendas virtuales, manejar lo que es en parte negocios y en la parte también de generar ingresos por medio de contenidos. Entonces, WordPress se posiciona bastante. Entonces, vamos a entrar en esta parte, porque cuando uno está en la universidad, le preguntan directamente qué es esta parte de WordPress, y es un SMS, que es un, o sea, para poder, o sea, crear contenidos, y realmente es como se utiliza en esa parte. Entonces, PHP tiene eso, que no solo existe WordPress, está también Drupal, está también otros por ahí, que no me acuerdo, o sea, para que se imaginen qué impacto tiene WordPress a nivel mundial, comunidades y todo, que se sobreposiciona sobre los otros SMS para poder crear los, o sea, sitios con una mayor facilidad, y el hecho de poder, o sea, trabajar con ellos. Entonces, la alta demanda de querer pasar y buscar una solución, en cuanto, una solución digital, en cuanto a todo lo que se realiza, entonces está WordPress. Y si hay demanda, se necesitan programadores. Y yo les puedo decir que ahorita actualmente se están buscando muchos programadores que puedan manejar incluso la parte de frontend, manejar esa parte de crear plugins, darles mantenimiento, y no solo desde la parte bonita, vistosa del admin que le dan, ¿verdad? Sino que ya algo más concreto, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón por la cual dije, porque yo siempre, mi core está entre PHP y Java, y aquí es donde entro. Yo estoy agradecida con PHP porque mi primera, mi primera, o sea, experiencia laboral fue nada más y nada menos con PHP, pero con un framework que bien como, la curva de aprendizaje es bastante interesante y es Magento, es orientada a e-commerce. Y ahora actualmente me di cuenta que ahora el proyecto de Send, que es el framework que se utiliza para Magento, que es también un CMS, pero directo para e-commerce, ahora es el proyecto Lamina. Ya viendo, o sea, WordPress, esa situación, WordPress ahora también incluso es, o sea, un CMS para e-commerce y lo que ofrece las soluciones. Entonces, como diciendo, yo soy más intuitiva, hay una comunidad, hay mucha gente que está aprendiendo, aquí vamos, o sea, si alguien dice, yo me he quedado un poco estancado en esa parte, entonces viene y empiezan, ¿verdad? A platicar y a trabajar en cada una de esas cosas, ¿verdad? Y todos ayudan entre todos. Así que, si, por ejemplo, yo no, o sea, si alguien en la comunidad no ha pasado por ese problema, quizás alguien, por ejemplo, de WordPress, que en Nicaragua, de la comunidad de Costa Rica, o alguien incluso de Europa o en Estados Unidos, me pueda ayudar y yo pueda encontrar esa solución. Entonces es muy bonito. Y por esa misma razón. Ahora bien, actualmente soy como CUA, pero en, o sea, haciendo pruebas unitarias con Java. Entonces, viendo acá esta parte, ya viendo el camino hacia el web developer en WordPress, aquí estamos en, primero que nada, programación en PHP. Si bien, o sea, porque son como, muchos dicen y comparan esto con lenguaje de Frontend, cuando realmente aquí, pues, no mucho que ver en esto. Más que todo, las ofertas que a veces aquí hacen, al menos en El Salvador, era o PHP o Java en cuanto para poder especializarte en algo. Y yo les puedo decir que en cuanto a PHP, es un lenguaje que, bueno, el 90% de internet está hecho en PHP. Número dos, Java está orientado a soluciones más que, por ejemplo, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? A soluciones que son de, para, para ya cuestiones más, más concretas, o sea, más robustas, soluciones más robustas y que son enterprise. Esa es la palabra que estaba buscando. Y en cuanto a PHP, con todos los, o sea, CMS que ofrece y los frameworks que también maneja, está al lado de la, de solución digital y negocio. Entonces, en cuanto a la programación PHP, este, eso es pequeño porque vamos a ir viendo dónde se puede ir como aprendiendo y dónde consiguiendo cada una de esas cosas para empezar a aprender. Entonces, para, o sea, si aquí hay gente que es no coder, yo por no coder me refiero a gente que, que ahorita está, ¿cómo les explico? Ah, sí, sí está, sí se está, eso tenía duda, sí se estaba presentando. PHP es este lenguaje. Y, curiosamente, también hay charlas en WordPress, para en la comunidad de WordPress, que es sobre PHP. Yo nunca había asistido a ningún WordCamp así virtual de Europa. Y, obviamente, hay, hay, hay ciertos pensamientos, ciertas cosas que me generan mucha emoción, pero como hay una pequeña cosa que dicen aquí en El Salvador, que, que usted no cuente lo que vaya a hacer, porque ya va a ser que se le van a caer los planes, pues ahorita estoy así, ¿verdad? Pero, eh, vi una charla muy bonita sobre, se trataba sobre qué es lo que se viene en PHP 7. Y me gustó bastante porque mencionaba las cosas que se podían hacer, las cosas que se podía, y porque es que PHP dejó de ser ese, ya un lenguaje un poco como, como, ay, qué aburrido, porque todos le hacen el pobre buleado PHP. Sin embargo, este señor, podemos poner un meme en el que está así, PHP y el mundo es WordPress, porque es, eh, WordPress está construido en PHP. Entonces, si ustedes quieren empezar a aprender lo que es en cuanto a programar, los pininos, o sea, si ustedes dicen, no, que lo tienen un poco de menos a PHP, aquí esta es la oportunidad para poderlo agarrar. Entonces, créanme que cuando yo salí de la universidad, no, o sea, estaba más complejo como lo que, o sea, estaba más complejo antes, ahora es mucho más sencillo. Incluso, eh, les puedo decir que, que, eh, les ofrezco, ¿verdad? Que también está Laravel, ustedes pueden aprender Laravel en cuanto, igual, si quieren ser soluciones Enterprise, porque también se pone el tú a tú con eso, pero no estamos acá para, para compararlos. Aquí estamos para ver por qué es que, eh, PHP fue el lenguaje designado para poder crear este grande, eh, SMS, ¿verdad? Entonces, eh, bastante bien. Yo creo que en otra charla, igual, alguien aquí, o sea, yo me estoy dando cuenta que hay chicos que están, eh, chicos y chicas que están programando, eh, WordPress, y eso es muy bueno, porque, eh, están practicando eso, PHP, incluso para ese tipo de cosas, pero no solo está esa parte, no solo está esa parte, el hecho de la programación, porque también está el maquetado, es el hecho de creación de plantillas, el hecho de creación de, de, de temas. Entonces, aquí vamos a ver un poco lo segundo que tenemos acá. Y ya lo había mencionado, las plantillas, por ejemplo, eh, cuando crear, por ejemplo, cada una de las cosas para poder, o sea, en nuestros sitios, podemos crear, por ejemplo, las partes del inicio, este, lo que es el menú, el footer, el header, y así directamente para poder, este, poder trabajar. Y de hecho, es una de las primeras tareas que a uno le dejan cuando está viendo esa materia. Yo no sé si esa materia todavía se sigue viendo, pero te hacen construir una plantilla y te hacen construir un tema, o sea, y aplicarlo a WordPress. ¿Por qué? Ya vamos a ver en esta parte. Porque si ustedes ven acá, este es el sitio de WordPress, y es muy bonito, muy genial, porque aquí se ve bastante lo que es la parte de la comunidad. Mira, una vez yo estaba platicando cuando, en esa misma charla de 2019, sobre, sobre ciertos hostings también, que se especializan para poder presentar lo, o sea, todo el proyecto y subirlo para WordPress, y es muy buena. Pero no voy a hablar de eso porque es bastante extenso. Yo recuerdo que había, o sea, que yo conocía tres en ese entonces, ahora hasta hay otros que, que yo no sabía, incluso, por ejemplo, estaba la oferta de SiteGround, tenía un hosting, pero esa es otra. Cuando uno le, o sea, le mete amor al sitio, tanto de parte de código, creación, o de ser, o la parte de diseño, se tiene esa parte que es bastante, que uno tiene que, o sea, meterle tiempo, amor y todo. Entonces, es mejor lo cancelé porque, pues, uno se le tiene, le tiene que meter, ¿verdad? Entonces, vi las propuestas e incluso en otras cosas, o sea, maneja eso, ¿verdad? Como en la creación de contenido y es muy buenísimo. Entonces, lo otro también es que acá lo podemos tener, y antes, obviamente, se hacía con que uno instalaba Shamp, Lamp, Zamp, pero ahora, pues, tenemos, o sea, servidores integrados directamente como para poder levantar a nivel local y también, pues, este, levantarlo a nivel, pues, remoto. Ahorita, actualmente, WordPress, esto se puede instalar directamente acá en nuestra computadora. Ahora, tenemos WordPress 6.4.3 y aquí está, recomendado PHP 7.4, ya estamos en la 8.3. Y la versión de MySQL, que es el motor de base de datos, de la 5.7 o MariaDB version de 10.4. Lo bonito es que, o sea, que si sos no-coder, no te deja tirado, esto no te deja tirado, al contrario. Tiene un, ¿cómo les explico? Tiene un, una forma, o sea, como un asistente en el que te está diciendo, o sea, para poder empezar con tu, con la variable, ¿verdad? Por ejemplo, tu variable de, de la llamada de la base de datos, cómo se va a llamar el sitio, la denominación de las tablas, en esta parte ya es lo que es la base de datos. Entonces, es una parte, ¿verdad? Yo siento que acá en esa parte, pues, estamos bastante bien, porque igual podríamos empezar. Lo curioso es ya la estructura que tiene WordPress, que es lo que lo hace interesante. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo, porque del lado de SMS se deja un lado, pero ya cuando estamos ahí aprendiendo, está Coriniter, está Cake, está Laravel. Entonces, si uno está familiarizado con esa estructura de, de carpetas y cómo está, pues uno ya no se pierde. Y siento que, o sea, vamos, o sea, como para proponer siempre que esto, porque esto más que, que ser como una, un meet up, es una conversación en la que surgen ideas. El hecho de construir tu primer sitio, construir tu primer plugin, aunque el plugin solo que inserte algo, pero es bastante bueno. Y es como para poder hacer práctica. Esta, ah, esto es por cierto, también, ¿verdad? Que es la tienda de regalos. Todos tienen tiendas de regalos. Eso yo me he dado cuenta. Tanto visitan, por ejemplo, algún producto de Drupal, un producto de Google, o lo que sea, siempre con comunidades siempre tienen lo que son las, la tienda, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá con los famosos editores, porque podría yo dividir en tres cosas esta parte de, para ser web developer, porque no solo está la parte de backend, sino que también está la parte de frontend y el hecho de la creación de temas y la creación de editores en cuanto a sitios. Porque si permite, o sea, si también, o sea, WordPress, cuando ya lo tienes instalado, te da la oportunidad de que tú tengas tu, tu plantilla. O sea, descargas una plantilla, descargas un tema y así estás trabajando. Pero qué tal si yo no soy, no me gusta ninguno de los temas, ninguna de las plantillas. Y yo dije, voy a hacer mi sitio desde cero. Y si bien hay otras, otras, o sea, propuestas que se da también para WordPress, las que están en vanguardia ahorita son, bueno, Gutenberg, pero se queda un poco así alejadito. Hizo un boom, eso sí, hubo un boom en el uso de Gutenberg. Yo estuve también, incluso, y siempre, ¿verdad? En otra, en un panel discutiendo por qué, o sea, ventajas de ventajas de este editor Gutenberg. Y ahorita está para poderse descargar, poderse desarrollar y todo eso. Entonces, en esta parte se puede ver también que en la comunidad, cuando hay programadores vienen y dicen, va, vamos a tratar de resolver algún bug que tenga, algún producto que tenga WordPress. Entonces, aquí están. Y hay chicos, hay programadores y hay otras personas que están, también solo están viéndolo y otros que están testeándolo. También tenemos en esta parte lo que es, y el que está bastante y que ya se ha posicionado es Elementor. Elementor, antes existía uno que se llamaba Divi, pero Divi no es como tan, o sea, tenía muchos como inconvenientes. Era muy bueno, era una solución rápida, pero no, no era como ya tan recomendable. Se dejó muy atrás y por eso es que salió Gutenberg y en esta parte Elementor. Elementor es mucho más intuitivo, es más genial. ¿Por qué? Porque ya aquí te está dando. Una vez que tú lo estás, tú lo instalas, lo pones como parte de tu proyecto en WordPress, tú empiezas a realizar y a crear cada esa parte, empiezas a jalar y todo eso. Cada uno de estos elementos y empiezas a diseñar tu sitio. Y lo puedes ver también en la parte del código. Y eso hace que las personas incluso puedan aprender a realizar mucho, o sea, muchas más cosas y a hacer más fácil. Porque creo que eso es lo bonito. Así es como empiezan. Las personas dicen, ah, yo tengo una revista digital, estoy presentando mis productos porque eso es lo que pasa. Esa es una estrategia de ventas muy buena. Bueno, imagínense que vengo yo, yo tengo un canal de YouTube y estoy hablando, por ejemplo, de planta, ¿verdad? Y todo eso y de cosas así como que están de modas, que romantizar la vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, tengo mi sitio web y pues voy a poner lo que yo les decía, una revista que se pueda leer mensual, un zinc u otro material. Y ya está descargable y todos esos son los productos. Pero vengo yo y yo digo, yo necesito hacer cambios en mi sitio, pero yo no puedo programar. Entonces, vienen y empiezan a utilizar lo que es en la parte, por ejemplo, elemento Gutenberg. Luego, eso los mueve incluso a quererse pasar al lado de desarrollo y ahí es como resultan los desarrolladores actuales. Entonces, teniendo ya esto, uno puede ver que la forma en cómo uno se convierte en desarrollador son bastante interesantes. Entonces, ya al menos empiezan con el, con un poco, ¿verdad? Con HTML, CSS para cambiar ciertas cosas, pero ya con esta de Elementor ya pueden hacerlo, este, ya a poder, a meterse, ¿verdad? Y a poder diseñar y hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahora, dejando de lado de vista esa parte de crear directamente, también hay otras que es la creación de plugins o también el hecho de arreglar plugins o fitsing. ¿Por qué? Porque a veces hay algo que necesitamos y lo encontramos ahí como un plugin y es que necesito poner un form, pero este form tiene que tener algo. Entonces, van encontrando. Entonces, ya cuando, por ejemplo, hay empresas que necesitan algo más personalizado, entonces ya dicen, bueno, vamos a ver si el programador puede desarrollarme un plugin que haga esto y esto y esto. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando con Magento, y como también tiene la parte de la librería de plugins, se tuvo que desarrollar un plugin en la que, por ejemplo, si yo, porque era de, para envío, ¿verdad? De una tienda en línea. Yo tenía este objeto, tenía este, tenía como una caja así de plana y de varios objetos de diferentes dimensiones. Entonces, dice, ¿cómo poder, o sea, calcular las dimensiones de cada uno de esos tres y que me, y que obviamente me haga la sumatoria? O sea, ya era como un cálculo matemático y para poder dar, o el mejor papel, papel burbuja, ¿verdad? Mandarlo en una caja o en qué tipo de caja para que, obviamente, o sea, pudiese tener el peso ideal y también el espacio ideal para cuando se envía. Entonces, ¿qué se hace? Se hizo eso y al final el precio también total. Eso es un ejemplo de, o sea, un caso de práctica en cuanto a los plugins. Entonces, yo lo que les puedo decir es que yo estoy en esta parte en la que estoy ya probando muchas cosas y de cuanto a WordPress y el hecho también de compartir lo que estoy aprendiendo porque es muy interesante y eso es algo que yo admiro bastante de este lenguaje. Igual, o sea, yo me cuesta bastante el frontend, ni se crean que puedo diseñar bonito, pero igual ahí estamos. Entonces, en esta parte, pues yo les puedo decir que, bueno, aquí estaba de nuevo lo de sitio. Tienen la parte de comunidad, lo que estábamos hablando, estaba hablando en la anterior charla. Y aquí está, por ejemplo, están los eventos. Incluso también hay una propuesta, hay propuestas laborales sobre, está buscando, incluso acá. Entonces, es muy bueno y aquí pueden ver, o sea, incluso lo que se puede desarrollar, las personas que se necesita para poder, o sea, trabajar en cuanto a WordPress. O también, o sea, ofrecerse como de soluciones personales en cuanto a poderse tirar, ¿verdad? Para poder empezar una carrera como programador en WordPress. Así que esa es una de mis metas también. Porque si ustedes se preguntan, las charlas y las cosas que yo he dado a los WordPress diferentes han sido tanto de creación de contenidos, he estado en el track de accesibilidad, porque tanto en la parte de testing, se ve eso, que todo lo que uno esté realizando y se esté programando y se esté desarrollando, sea intuitivo para los usuarios. Y que los usuarios todos puedan acceder a eso. Y quiero ver también, bueno, más que todo esos tracks. Y yo tengo la esperanza y tengo y creo yo misma de que voy a poder tener un track de desarrollo algún día con algo mucho, mucho y mejor y más innovador, ¿verdad? Así que en eso estamos porque, bueno, yo creo que, no sé, uno cuando está en esa parte de la comunidad, uno como que se emociona. Porque en eso que fui yo el año pasado al de San José, en Costa Rica, había gente de Europa que viajó para ver, o sea, y participar en el WordCamp. Hubo también gente de Estados Unidos, que es de la comunidad de Estados Unidos, que también estuvo apoyando. Y que de hecho andaban regalitos de la comunidad de WordPress en Atenas, Grecia. Y eso fue muy bonito. Y estaba platicando porque, o sea, las oportunidades no. Grecia es un país muy, muy bastante, es muy, que su economía es bastante accesible por las situaciones que están tratando de llamar turistas. Entonces, el hecho de que poder, o sea, visualizarte en otras partes y poder compartir tus conocimientos es bastante bonito. Entonces, me gusta bastante porque yo así es como pude ver por medio de la comunidad el networking, que es lo que está, cómo está, pues, el ambiente en la comunidad de WordPress. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y me volví muy, o sea, muy fan, ¿verdad? También incluso de este joven. A mí no es tan joven, pero sí yo le digo joven, el púas en Costa Rica, porque yo veo que hace unas cosas tan geniales en programación que yo digo, pues, yo cuando sea grande quiero ser como él, ¿verdad? Entonces, esta es mi pequeña charla y, pues, la verdad es que eso es como para entrarse y dejar el gusanito. Que si los que están estudiando dicen, no, es que tal lenguaje, créanme que yo les puedo decir que esto les va a cambiar sus vidas y el proceso en el que están aprendiendo a programar y al entrarse en WordPress van a ser amigos. Entonces, eso es lo que yo les quiero compartir.